Muy buenas tardes, soy Luciana Elizondo Llano y ahorita vamos a hablar un poco sobre la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene varios objetivos, entre ellos son proporcionar un excelente servicio al cliente, que el producto siempre esté disponible para él, disminuir los tiempos en la cadena de valor, ya que el tiempo del cliente siempre es superpreciado, mantener un inventario mínimo y responder rápidamente ante la oferta y la demanda. Una empresa que ha logrado hacer esto con mucho éxito es la tienda de ropa que todos conocemos como Zara. Esta tienda siempre manda hacer un mínimo inventario de mil piezas, lo manda a las sus tiendas, ve la reacción de la gente y en base a eso produce la cantidad que cree que va a vender. Si buscamos un software que haga esta cadena de suministro por nosotros, debemos buscar que la tecnología y el software nos ayuden a optimizar los tiempos de inventario, de trabajo, de recursos y de espacio, establecer las fechas exactas de las entregas de los productos, responder de manera rápida a los cambios en oferta y la demanda, medir el desempeño y minimizar el riesgo. Samiumer es una empresa de biotecnología que busca curar a sus pacientes regenerando tejidos. Esta empresa utiliza un software para la cadena de suministro llamado Procurify. Este le ha ayudado a expandirse, ya que estaban manejando todos sus inventarios y órdenes en Excel y tienen una historia de éxito que han logrado aumentar 50% su producción y se han expandido 10 veces más rápido desde que tienen la plataforma de Procurify. Algunos de los problemas que solucionaron con este software fueron, primero que nada, realizaban manualmente los pedidos, las órdenes, las compras y esto lo lograron digitalizar. El Excel solamente lo podía acceder una sola persona a la vez. Esto obviamente alentaba el proceso y impedía mucho el crecimiento de la compañía. El otro es que los vendedores tenían que contactar a cada cliente por teléfono. Esto les quitaba muchísimo tiempo, no tenían una base de datos con toda la información. Y por último, que tenían toda la información de los laboratorios dispersa y ahora la tienen concentrada en un solo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!